JAKA, resumen semanal. A continuación te compartimos las actividades más relevantes de la semana, encabezadas por el gobernador Salomón Jara. Con gran éxito y alegría se realizó la primera Gelaguetza Bedeche Betaza 2023, en San Melchor Betaza. En San Pablo Yaganiza garantizamos el acceso a servicios de salud gratuitos a través de la jornada Salud y Bienestar. Para abatir el rezago social, se llevó a cabo la firma del convenio marco de colaboración entre el gobierno del Estado y la Coneval. El gobernador Salomón Jara se reunió con el embajador de Rumania en México, Marius Gabriel Lazurka. Trabajamos para fortalecer las relaciones diplomáticas en beneficio de las y los oaxaqueños. En la zona arqueológica de Monte Albán, se realizó la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna. Se llevó a cabo la firma de convenio con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Humano, para aplicar la estrategia Mujeres en el Territorio. Se sostuvo una reunión con las y los representantes de las agencias, fondos y programas de la ONU en México. Desde Santo Domingo, Tehuantepec, se llevó a cabo la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad en beneficio de las y los oaxaqueños. Con mucha emoción, el gobernador Salomón Jara inauguró la etapa estatal de los Juegos Nacionales con ADE 2023 en el Polideportivo Venustiano Carranza. En el Día de la Bandera, se realizó la ceremonia de incineración, reposición y abanderamiento de instituciones educativas. En Santa María Quiegolani, retomamos las asambleas evaluativas del Plan de Apoyo a Personas Afectadas por el Huracán Ágata. Con trabajo diario en favor de las comunidades, seguimos transformando Oaxaca. Gobierno del Estado de Oaxaca, somos un pueblo transformando su historia.